Hoy vamos a ver un problema de soluciones. Dice la viñeta, ¿qué cantidad de glucosa, ahí está la fórmula molecular de la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, con una masa molar de 180 gramos sobre mol, se necesita para preparar 100 centímetros cúbicos y una disolución 0,2 molar? Acá en soluciones lo que nosotros tenemos que tratar de comprender es que vamos a preparar una solución final que va a tener agua y glucosa. Esa solución final va a ser solamente 100 centímetros cúbicos, pero tiene que tener concentración de 0,2 molar. Por lo tanto tenemos que ver qué cantidad en gramos vamos a colocar de esa glucosa. Para resolver este problema vamos a tomar los datos que nos brinda el problema. En ellos nos dicen que el volumen final que nosotros vamos a conseguir es de 100 centímetros cúbicos, que la concentración de esta solución tiene que ser de 0,2 molar, que la masa molar de esta glucosa es de 180 gramos dividido mol, ese valor sale de la suma de cada uno de los componentes de la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, que la masa de la glucosa es lo que nosotros queremos conocer para poder agregarle a una cantidad de agua y llegar a una solución de concentración 0,2 molar. Para resolver este problema vamos a ver las fórmulas que vamos a usar. Las fórmulas que vamos a usar van a ser la de justamente concentración molar, que es una forma de expresar la concentración de una solución. En esta fórmula lo que nos indica son los números de moles que hay de soluto en relación a un litro de solución. Nosotros lo que queremos saber son los números de moles del soluto porque ya tenemos cuál es la concentración que es 0,2 molar. Entonces para obtener ese valor vamos a hacer la molaridad por litro de solución. La masa molar de la glucosa, recordemos, gramos dividido mol es masa, que está en gramos, dividido los números de moles, que es justamente lo que vamos a despejar de la ecuación anterior. Lo que nosotros queremos es la masa de esta glucosa porque vamos a expresar cuántos gramos necesitamos para formar justamente esta solución. Para empezar con la resolución, lo primero que tenemos que ver acá es que la fórmula de la molaridad está expresada en litros y yo tengo el volumen en centímetros cúbicos, así que tenemos que hacer es unificar unidades. Vamos a pasar ese volumen en centímetros cúbicos a litros. Para ello vamos a usar el factor de conversión. Recuerden, siempre usamos el factor de conversión en física, en donde tenemos que dejar las unidades para poder cancelarlas. Los valores justamente de las equivalencias, que es la que están acá, un litro corresponde a mil centímetros cúbicos, está en tablas, vamos a la tabla, recurrimos para ver el valor. Cancelamos centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y nos da que el volumen de esta solución va a ser de 0,1 litro. Yo con este valor vuelvo a la fórmula de molaridad. Me van a decir por qué. Porque acá ya me dan que la concentración molar es 0,2 molar. Entonces yo necesito saber cuántos moles van a haber. Si en un litro de solución hay 0,2 moles. En 0,1 litro de solución, que es lo que yo realmente tengo, necesito para preparar, cuántos moles van a haber. Entonces lo que hacemos es buscar los números de moles de soluto despejando de esta ecuación. ¿Cuál es el valor que nosotros tenemos? Es, el número de moles de soluto va a ser igual a 0,2 molar, que es la expresión que ya nos dan, por 0,1 litro de solución. Esto también podemos recordar que se puede trabajar con regla de tres simples o con la fórmula. Cualquiera de las dos opciones es correcta, siempre que se mantenga bien la relación de que la molaridad es el número de moles del soluto en un litro de solución. Bueno, acá haciendo el cálculo, 0,2 molar por 0,1 litro de solución, me va a dar como resultado 0,02 moles. Ahora vamos a buscar cuántos gramos de glucosa corresponden a 0,02 moles. ¿Por qué? Porque obviamente estamos preparando una solución, solo podemos pesar la glucosa. Entonces es mucho más fácil calcular cuántos gramos son y no cuántos números de moles. Para eso utilizamos la fórmula de masa molar, en donde vamos a decir que la masa, los números de gramos, va a ser igual a los números de moles por la masa molar del compuesto. Entonces la masa va a estar dada por 0,02 moles por 180 gramos divididos moles. Moles se van a cancelar y me va a dar en gramos, que es justamente lo que yo busco, entonces va a ser correcta esta interpretación. 0,02 por 180 nos da 3,6 gramos. Es decir, se necesitan 3,6 gramos de glucosa para preparar 100 centímetros cúbicos de una solución que tenga una concentración de 0,2 molar. Eso es todo por ahora. Gracias por su atención.